¿Qué pasa con Anita Alvarado? Y que estoy leyendo aquí qué vas a demandar, qué pasó, qué problema hay. Y entonces a mí la verdad es que de mi parte no hay ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema con esta persona, pero él se ha dedicado a atacarme, a atacarme desde que salió de pájaros en el alambre, el matutino, bueno, la parte de espectáculos del matutino. Entonces ha sido un ataque tras otro, tras otro. Dice, no, no voy a, no es tanto porque yo vaya a demandar, pero sí, él me ataca, pero gratis. Le digo, ¿cómo? ¿Y cuál era la razón? Ella afirma que no sabe la razón, pero lo que me pasó es que entonces yo les pongo a ustedes en el chat, un yo, les pongo, ya hablé con Anita y me contesta Anita, ¿cómo que hablaste conmigo? Ay, perdón Anita, le estaba escribiendo un programa, pero me estoy apasionando, estoy hablando precisamente para que hablemos. Ah, ok, sí, perdón, me equivoqué porque estos días me he equivocado en todo. Pero eso pasa cuando uno anda mal, entonces, pues ya. Y entonces me acuerdo que esta persona ha atacado desde que salió. Ella supone que es porque no lo defendió a la hora que lo sacaron de ese matutino. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces, ¿por qué no ataca al chiquillo? Pues sería igual. No, además. Y bueno, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi experiencia, este, me dice Anita, creo que nada más él se enfrenta con mujeres. Y bueno, pues de acuerdo a mi experiencia podría decir que sí. Con Lucía Méndez, por ejemplo, que Lucía Méndez lo demandó y le ganó. Tengo entendido, no sé, no le pregunté a Anita, pero igual. Y si Anita se pone abusada con el abogado de la mente, es que salió muy bueno para eso, le vuelve a meter otra revolcada. Y otra cosa. Anita, ¿por qué iba a defender? Esa es la pregunta que yo dejo. Anita, ¿por qué iba a dar la cara o defender de que quitaran a Capi del programa? Si cuando Gustavo Adolfo Infante fue tan grosero y confrontante y bajo con las dos conductoras, con las dos conductoras, Joana de Gadiestro y Anita Alvarado, él se quedó callado. Él no increpó a Gustavo Adolfo Infante en nada de lo que Gustavo Adolfo Infante estaba diciendo. Cuando a él, neta, perdón, nunca le cayó, nunca se cayeron bien. Eso sí lo sabía yo. Capi y Gustavo, bueno, de no tragarse ninguno. Ya sé que lo que hablábamos en el otro programa, te tienes que sentar y convivir con, para hacer un programa. Ok, vale. Eso es lo que hacían ellos dos. Pero si es tan, tan de hocico este Capi, tan fácil como que hubiera increpado a Gustavo Adolfo Infante ese día. Y no lo hizo. ¿Por qué a mí no lo hizo? No sé. Efraín, ¿tú qué opinas? Pues es que este personaje, que ojalá que no me vea porque nunca se le enfrenta a hombres, y ya hemos visto que muchos hombres le han puesto y le han parado los tacos y nunca hace nada. O sea, tiene unas actitudes con las mujeres brutalmente violentas. Ese día que, ok, la caballerosidad es machismo, pero ese día si a él no lo estaba atacando el chiquillo, él podía haber entrado y por lo menos meter paz, pero dijo creo que tres frases, o sea, no dijo nada. Entonces, ¿por qué Ana, que es una dama, la señora, tendría que defender a un personaje que no ha metido las manos al fuego? El amor con amor se paga. Y es un trabajo, pues ya no fue nada. Y entonces si se ardió, ¿por qué no fueron? ¿Pero por qué no atacar al otro? ¿Por qué le tiene miedo? Él sabe. El caso de los ataques contra Ana María Álvarez o Chiguen, y bueno, pues ahí está. Ya le platicé. Pero, pero yo me exigí con Anita. Ya me exigí yo con Anita. Bueno, pues ya no pasa nada, no estaba contando nada más. Oigan. Gracias. Oigan. Oigan. ¡Gracias!